Hola, muy buenos días, un saludo muy especial a todos aquellos que nos ven a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Yo los saludo desde aquí, desde la sala de redacción de Noticiero 90 Minutos, desde donde ya nos estamos preparando para traerles a ustedes toda la más completa información hoy jueves 31 de agosto del 2017 y arrancamos este avance informativo con nuestra periodista Paola Otero porque nos tiene información sobre los avances en el caso tras el hallazgo de tres cuerpos en la recta Calipalmira. Muy buenos días, Paola, cuéntenos cuál es la información que se tiene al respecto. Muy buenos días, Henry. Las investigaciones que adelantó la Fiscalía sobre el hallazgo de los tres cuerpos que se encontraron en la recta Calipalmira, pues ha avanzado hasta el momento. Dos personas han sido capturadas. Se capturó a una señora de nombre Mercedes Gutiérrez y a su hijo, quienes presuntamente serían los que habrían asesinado a estas tres personas. Ellos tendrían un hotel en Rosso y bueno, allí los asesinarían. Nosotros les comentaremos todos los detalles de cómo avanza la investigación hoy a la una de la tarde. Muchísimas gracias, Paola. Y claro que sí, toda la información de esta noticia hoy a la una de la tarde por Telepacífico. Y seguimos con nuestra periodista Lorena León porque nos tiene información hoy en el día de la lucha contra el ruido. Muy buenos días, Lorena. Cuéntenos cuál es la información que nos tiene al respecto de este problema que muchas veces nos vemos afectados como vecinos. Hola, Henry. Buenos días. Sí, el día de hoy el DACA está entregando una serie de cifras sobre los operativos que se han venido realizando en esa lucha constante que ya hoy también lo penaliza el Código de Policía. Recordemos que hay unos límites en temas de ruido por respecto al tema de convivencia. Vamos a contarles cuáles son estas cifras. Se habla de más o menos cerca de 500 operativos que se han realizado. Algunos de ellos han tenido como consecuencias el cierre de establecimientos y también sanciones, digamos, pecuniales aquí. Vamos a contarles qué más se está haciendo para combatir ese flagelo que aún la gente sigue sin entender y se sigue presentando en la ciudad. Muchísimas gracias, Lorena. Y seguimos con información de nuestro portal de noticias www.90minutos.co Y para ello tenemos a la periodista Valeria Rebolledo que nos tiene toda la información de cuáles son las noticias más vistas en las últimas 24 horas. Muy buenos días, Valeria. Cuéntanos. Muy buenos días. Así es. Tenemos información de último minuto sobre la corrupción de la exalcaldesa de Cartago, quien, recordemos, se entregó hace dos días y esta información ya fue totalmente confirmada. Estas, además, en nuestro portal web encontrarán más información sobre la construcción de la terminal Mío del Sur que hasta el momento está en pausa por temas arqueológicos que encontraron en el lugar. Estas y más noticias las pueden encontrar en nuestro portal web www.90minutos.co Muchísimas gracias, Valeria. Y claro que sí, toda la información de estas dos noticias en nuestro portal. Y finalizamos este avance informativo con noticias deportivas porque hoy la selección Colombia se enfrenta a Venezuela en Barranquilla. Y para eso nos tiene toda la información Carlos Plaza. Muy buenos días, Carlos. Cuéntanos cuál es la información previa que se tiene del partido. Jerry, muy buenos días. Sí, la información es que Colombia necesita seis puntos en esta doble jornada. Con esos seis puntos ya estaría clasificada en el 2018. Si le gana a Venezuela ya aseguraría lo que es repechaje. El partido será a las cuatro de la tarde en el Estadio de San Cristóbal. Y en la fecha 15 que se disputa hoy un partido muy interesante, el clásico del Río de la Plata entre Uruguay y Argentina. Selecciones que las separa solo un punto en la clasificación al Mundial. Y también tendremos lo que fue el balance administrativo y deportivo que entrega el presidente del Deportivo Cali. Que avisa que tiene Superávit, el equipo verde y blanco, ya unos dos meses de entregar su periodo que comenzó en el 2014. Muchísimas gracias, Carlos. Y claro, a apoyar a la selección Colombia hoy en su partido contra Venezuela. Como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para traerles a ustedes toda la más completa información del suroccidente colombiano. Me voy, no sin antes reiterar la invitación a que sigan conectados con nosotros a través de nuestro sistema digital, a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal web www.90minutos.co y nuestras redes sociales en donde nos pueden encontrar como Noticiero 90 Minutos en Facebook y Noti90 Minutos en Instagram y Twitter. Además, a que descarguen nuestra aplicación para que estén conectados en todo lugar con nosotros y con la mejor información del suroccidente colombiano. Pueden buscarla en la Play Store como Noticiero 90 Minutos o en la App Store como Noticiero 90 Minutos. Nos vemos esta tarde a la 1 PM por Telepacífico. Noticiero 90 Minutos en Facebook y Noticiero 90 Minutos en Facebook y Noticiero 90 Minutos en Facebook.